Mi cara queñito sonrisa escasa de dientecitos Un amor distinto que nunca nadie me ha hecho sentir El trabajo de padre me ha resultado tan divertido Aunque no hay manera que en madrugada quiera dormir Ya me tienes las ojeras aquí y cansados de ver a Peppa Pig Mi cara queñito a los ojos más bellos que haya visto De un azul intenso que cualquier cielo podría envidiar Su pelo rizado y catira lo hacen ver tan bonito Y el cuerpo calcado en miniatura al beso papá Ni queriendo no pudiese negar Aunque en ningún lado está este lunar Juntos jugar me encanta verte reír Regala a mi existencia lo mejor Nace cada mañana el amor que repara Hijo te doy mi bendición Mi cara queñito anda de su cuenta por cada sitio Agarrando todo pensando siempre hay que comer No hay un Fisher-Price que entretenga tanto a este hermoso niño Como cajas viejas, botellas y hasta cualquier papel Todo cable va y lo quiere morder Pocas veces cambia de parecer Mi cara queñito sin importar donde haya nacido Hablará muy guaro diciendo adiós Así a Ináguara oirá los golpes que compusiera el viejo Don Pío Y a las muchachitas con cuatro las va a serenatear Muy seguro le gustará cantar La que va a sufrir va a ser su mamá Siempre el temor latente Si doy lo suficiente para forjar en ti un gran ser Y aunque no hay quien enseñe a ser papá Entiendes, si él es feliz lo hiciste bien Juntos jugar me encanta verte rey regala A mi existencia lo mejor Nace cada mañana el amor que repara Hijo te doy mi bendición Mi cara queñito 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 Mi cara queñito